El índice general de la bolsa de valores de Lima cerró a la baja con una variación de menos 0.55%. Por su parte, el índice S&P peruselé cerró con una variación de menos 0.48%. Lo resaltante, tenemos la ganancia de las acciones InRetail en 2.67% con un monto negociado de 9.368.255 soles y Volkan en 1.56% con un monto negociado de 1.100.156.000 soles. En tanto, los valores que terminaron con resultados negativos, tenemos las acciones de Ainsa y las acciones de energía generación con variaciones de menos 2.63% y menos 2.33% respectivamente. El oro subió su nivel más alto en más de 4 meses. Caminó a borrar sus pérdidas en el 2021 después de que en la Reserva Federal funcionarios tranquilizaron las impresiones sobre la perspectiva de la política monetaria. Y un indicador de la venta de casas nuevas en Estados Unidos cayó más de lo esperado. Además, el oro al contado cerró en 1.899.59 dólares a la onza. El cobre de la bolsa de metales de Londres cerró en 1.947.50 dólares la tonelada. Los rendimientos del tesoro estadounidense cayeron a nuevos mínimos de varias semanas y la curva de rendimiento se abronó el martes ya que la subasta de bonos a dos años atrajo una sólida demanda del mercado. La preocupación de los inversores por la inflación ha disminuido en respuesta a lo que ha predicado la Reserva Federal en Estados Unidos en las últimas semanas. El rendimiento de referencia del tesoro de aquellos años cayó a su nivel más bajo desde el 10 de mayo tras la subasta y cotizaba con 4.1 puntos básicos. El precio del dólar se situó en 3.82.4 soles en el mercado, lo que representó un alza de 0.33% en comparación con los 3.82.8 soles del cierre del día viernes. No te olvides dejar un like a este video y síguenos en nuestras redes sociales, crea y activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube.